Tilo Zanabria es el hombre que golpeó brutalmente a su expareja, la siguió hasta la casa donde estaba ella. El tema es cómo la siguió. Había colocado un GPS en el vehículo de la mujer sin que ella lo supiera y con eso podía permanentemente monitorear los movimientos, así es como da con la ubicación exacta y bueno, y termina en este terrible drama. Pero la pregunta es, ¿qué es un GPS? ¿Cómo se coloca este aparato? ¿Cómo se hace el seguimiento a través de esta tecnología? Diego, contanos por favor. El seguimiento a este caso que estás mencionando. GPS controlado a través de un teléfono celular. Un GPS que tiene el tamaño de una billetera de bolsillo y que está oculto generalmente a la guantera o debajo de la radio en el tablero del vehículo de una manera muy segura. Unos especialistas hablan de que este GPS, que puede costar hasta 3 millones de guaraníes y puede ser controlado a través de una computadora o un teléfono celular, pero teniendo saldo de celular porque es a través de una línea de teléfono móvil que se puede utilizar y hacer el control. Esto permite incluso tener una capacidad de hasta 5 personas sobre ese móvil. De acuerdo a un especialista, este control no solamente se hace a nivel paraguayo. O sea, si lo tenés, el vehículo no solo es controlado en Paraguay, sino también a nivel mundial. Porque si lo tenés como servicio, ya te sirve para control en cualquier país de este mundo. En lo que hace un poco al control que se hace, decía, es muy fácil su aplicación. Basta con que una persona lo solicite en alguna empresa que tenga este servicio y ya inmediatamente se hace la colocación. Algunos hablan de que esto, si se tratara únicamente de un control a una pareja como un espionaje, ya sería incluso un delito. Sin embargo, como empresa es de una utilidad muy interesante. Les contamos algunos detalles de lo que va mencionando un especialista acerca de la utilización de GPS en los vehículos. Viene ya incorporado, ya viene incluido en el paquete un micrófono que también se coloca en forma escondida. De tal forma que la persona que quiere controlar el vehículo pueda escuchar lo que pasa dentro del vehículo, dentro de la parte de la cabina, la parte frontal del vehículo. Enviándole la palabra escucha como por mensaje de texto, el dispositivo recibe ese mensaje y el dispositivo automáticamente hace una llamada al que le envió el mensaje. El dispositivo normalmente estamos colocando en forma escondida, bajo la guantera, bajo la guantera, al lado acompañante. Normalmente la guantera, ¿verdad? Se quita la guantera y va detrás de esto. Entonces, totalmente escondida. No hay forma, si es que el que va a utilizar el vehículo no esté recorriendo, revisando, que pueda ubicar el dispositivo. Es más, nosotros tampoco colocamos ningún tipo de calcomanía que diga que el vehículo tiene GPS. A ver, Diego, a ver si entendí. Colocan este aparato que es lo que te da la localización, el GPS. Vamos a ver, lo tiene en el auto, dentro de la cabina del auto, en algún lugar. Y uno puede hacer una llamada a ese aparato, el aparato, o el aparato llama a tu teléfono, y a partir de ahí se convierte además, por decirlo así, en un micrófono, empieza a captar el audio. Mira, tres cosas. La primera, generalmente la gente ubica GPS como para que te dé una ubicación y vos puedas con el vehículo llegar. Estamos hablando de algo que va mucho más de ello. Un GPS que desde tu casa, un hospital, cualquier sitio, vos puedas saber dónde está ese vehículo que tiene GPS y lo podés hacer a través de tu teléfono porque existen aplicaciones que ello lo permite descifrar el lugar. Estamos hablando de un GPS, te decía, pequeño, del tamaño de un puño. Claro, pero acá no es solamente la localización, que es cualquier GPS, sino que es audio. Lo que dicen es que funciona como si fuera un teléfono celular porque vos le mandas la señal, te llama a tu teléfono y empieza a captar el sonido. Ese es el siguiente paso que te decía. No solamente la localización, un micrófono que está escondido dentro del vehículo y que si vos, Luis, querés escuchar la conversación de quien está en el vehículo al que le has puesto GPS, le envías una palabra a través de mensaje, ni siquiera hace una llamada. Envías un texto. Ese texto ya está codificado para que desde ese momento, siempre y cuando vos tengas saldo en esa línea que ha habilitado el GPS, empecé inmediatamente a partir de recibir la confirmación y empezás a escuchar todo lo que se dice dentro de ese vehículo. Algunos hablan de lo que se llama un espionaje a la persona que está dentro de ese vehículo. Ahora, Diego, es muy complicado colocar, porque uno ve esto en las películas, ¿verdad? Que le ponen, digamos, un pegamento y o lo pegan bajo el auto o lo pegan de manera sencilla. ¿Es tan así o es complicado de colocar el dispositivo? Bastante sencillo lo dice. Y nos mostró el especialista porque se dedica a ese oficio y lo hace, imagínate la guantera, donde normalmente guardás un recibo, guardás un bolígrafo allí, pero no donde uno va abriendo, sino otra vez encima de lo que sería esa puertita que facilita el ingreso a los documentos en ese lugar. No, incluso me decía, ponele, hay tantos baches en este país que cuando incluso caes en uno de ellos, ni siquiera hace golpe, hace que se mueva o se deshabilice ese aparatito que ven que es tan pequeño y que permite tener la ubicación del vehículo. Ni siquiera con ese golpe se mueve el GPS. Bueno, ahí está, está la historia. Gracias, Diego, esta es la historia. Esperá por lo menos a que tengamos la pausa para salir corriendo a revisar tu auto. Nosotros tenemos más.